No, la hinchada pues debe estar muy contenta porque ir a ver jugar a este equipo con esta nómina, no solamente es Juan Fernando Quintero, nosotros tenemos 25 jugadores excelentes de alto nivel, ¿qué equipo colombiano no quiere tener la nómina que el junior tiene? Todo el mundo los pide, todos los equipos los piden, nosotros tenemos no solamente un jugador, tenemos un gran cuerpo técnico, tenemos una gran administración para que puedan los hinchas asistir masivamente al metropolitano, está montado el show para que vengan y nos acompañen, compren el abono. Les quiero anunciar también que nosotros tenemos el 27 de enero en el primer partido local, el 29 de enero junior con Medellín, tenemos el lanzamiento de la nueva camiseta Adidas, entonces estas son noticias que el hincha tiene que sentir que estamos trabajando para que se sientan bien y que nos acompañen, pero en el metropolitano, está bien en la televisión pero cuando juguemos de visita, pero cuando juguemos de local tenemos que estar en el metropolitano apoyando, comprando la camiseta en las tiendas oficiales, en las tiendas Adidas, eso es lo que nosotros esperamos porque con base en eso la junta directiva ve retribuida esa inversión que hace en esta gran nómina que son los jugadores. www.elambito.com